Convertíos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Volveos en verdad, vuestros corazones rasgar y convertíos al eterno misericordioso y clemente y endecioso estar de no castigar. Que suene, que suene el shofar en todo mi pueblo, proclamen ayuno, proclamen ayuno en este tiempo. Reúnan al pueblo, reúnan al pueblo, grandes y chicos, en un mismo sentir, la mando al Señor. Vamos a decirlo juntos, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, que hoy tus ovejas, que hoy tus ovejas escuchen tu voz. Tu misericordia, oh Dios, te pedimos hoy, vuelve a tu pueblo, vuelve a aquellos. Dios, trae de regreso al hijo pródigo, puedo decirle, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo. Dios, que hoy tus ovejas, que hoy tus ovejas escuchen tu voz. Que hoy tus ovejas escuchen tu voz, tu misericordia, oh Dios, te pedimos hoy. Vuelve a tu pueblo, vuelve a aquellos, trae de regreso al hijo pródigo.